Continuamos con más el TVMX Noticias. Vamos con más información en el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTTIQA+. Se llevó a cabo la tercera edición de la Marcha del Orgullo en Coacalco, con banderas de colores. Alrededor de 200 personas recorrieron las calles de este municipio para luchar por sus derechos, por una sociedad libre e incluyente que permita expresarse y con ello desarrollarse. En medio de un ambiente festivo, el contingente inició la marcha en punto del mediodía, en el eje 8 para continuar hacia la avenida López Portillo, bajo la premisa de una diversidad libre de odio y de violencia. Continuaron hasta Bosques del Valle para incorporarse a la avenida 16 de septiembre y llegar a su destino final, la explanada del Palacio Municipal de Coacalco. Al llegar fueron recibidos por el presidente municipal, David Sánchez Isidoro, quien dijo que su gobierno trabaja todos los días con respeto hacia los habitantes sin distinción de credo, color u orientación sexual. Acompañado de sus hijos y de la presidenta del DIF Municipal, la doctora Lourdes González Ocampo, agradeció la invitación y refirió que la administración que preside ha apoyado a la comunidad con el programa Seguro Popular Municipal, señalizando cruces también peatonales en las calles repavimentadas con los colores de la comunidad y creando la coordinación de la diversidad sexual. Además, que en Coacalco se llevó a cabo el primer matrimonio igualitario basado en la nueva reforma del Código Civil que entró en vigor en el Estado de México. Además de la comunidad LGBTIQA+, el contingente estuvo conformado por amigos, familiares e instituciones de gobierno local, así como el invitado especial y el rey de esta marcha, el Indio Brian, quien fue coronado por el alcalde de Coacalco. El contingente fue resguardado por elementos de la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, así como por la Policía de Género y Protección Civil y Bomberos de Coacalco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!